Tense para corta, stack second ticket y tu black en ventana No, Tense viene conmigo, ah no No, la de Pipas no, acuérdate Es verdad Yo siempre estoy atento Es verdad chavales, menos mal Te subo a la caja Gracias Tense porque hay 3 minutos de chaleco y jode la garran Tense conmigo, no, no, ve, ve, claro que ven Golfan Ah va, por favor Claro cabrón, Golfan, como siempre Vete para corta Tense Aquí no hay nadie, chavales Aguantar, aguantar, estamos bien Ojo a, ojo a, ojo a Nos quedamos como estamos, Tense con nosotros No la están jugando tryhard, eh, no la están jugando tryhard Tense con nosotros ya, no la ventana es de corta Ah, ah, esa, 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 bueno por lo menos Otro, dos, tres, cuatro, todos Cuatro en suelto para atrás, otro de izquierda, Tetris Todos, todos, todos Voy a CT, voy a CT Tense uno ya, CT y uno ya, muerto Buena black Muy buena black Es cerca mío, desde atrás El ninja, el ninja, el ninja, el ninja, el puesto Bueno, Tense ¡Oh no! ¡Oh no! Vale, mira para la tío Calma, lobo, calma Calma Buena Joder, tío, que, nada más que rack un hijo tonto el de medio, eh Te ayudo, te ayudo, estoy conectando Miro a Ander Miro a Ander, miro a Ander, tío Te ayudo, te ayudo Está muerto, está muerto, tranqui Voy a Franky, mírale a casa Vale, estamos bien Ya, medio, chavales, buenísima, bien Bomba aquí en B Buena, lobo Estoy mirando rata, he hecho Vale, va Calma, lobo, calma, calma Aguante ahí el ángulo Lobo ya se está poniendo un fallo, bien, Tetris Déjame sacar los cormillos, déjame sacar los cormillos Un poco deep, ¿no?, el molo No No Está perfecto Está ahí No, 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 no No, 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 no Cambia, cambia, cambia Eh, gente medio Eh, puede que con Héctor, vale, en uno Sí, tíralo Rota para tickets Rota para tickets Mira, mira tú Mira tú Mira yo para ti Vale, lobo, que estoy arriba, ¿vale? Vale Tienes vendido corta, avísame si te entran por corta Y te apoyo Estamos bien aquí, eh Sí, pero no puedo cubrir ahí Tienes que mirar con Héctor tú, porque desde ahí Sí, lo sé Eh, a Black no le estáis mirando bien a Arcon, ¿eh? Sí, 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 le he humeado, le he humeado, le he humeado Si viene en A ganamos la ronda, si viene en B rotamos, rotamos juntos Tú tienes rampa, ¿no estás? Sí, ahora sí Voy a meter un molo, que lo tengo, pero no, eh Si estás encima tickets te vuelan, eh Al loro, eh, que vuelvo, que salen, eh Ah, si vas encima tickets te van a volar, eh Aguantar, aguantar Vale, pero si se mueve Black ¡En con Héctor! Claro Si Black deja de mirar con Héctor Palacio, palacio No, no, no Palacio Eh, te he flasheado con Héctor Te he flasheado con Héctor Molo, palacio En rampa ya, muerto Palacio, no te he conectado, tranquilo Molo, ha caído mal Molo, ha caído mal Ojo B ahora Unos por CT ya Mucho can CT A ver, no Silencio, silencio Muerto he jugado, ojo ahora Rampa, ¿entran? ¿Entran? No, no entran, no entran No entran No entran, no entran 8 a 1 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy No tienen tiempo, eh Vale, están flasheados Que no planten, Lobo Black, que no planten Va a ir a plantar el de tirón He flasheado el tío, creo que no le da tiempo Vale, ya está, no le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Muy bien Lobo, ¿qué hemos hecho? Eh, da a moverme de posición Eso es Buenas, Black Voy a escaleras No hay más Flashe o me Nadie Tengo flash, Lobo ¿Quieres pelear con flash? No Flashe o me, flashe o me Me han flasheado Mirad, mirad donde estoy Mirad donde estoy Intenta cubrirme bien No te tires los motos Tirao Vale No puedo mirar medio, chicos Ah, tío, que he tolatado Y cuando me iba a mover, tío Eh, no, no pasa nada ¿Eh? Comentan por debajo Este man muero Cuimo medio yo Eh... Están ya, eh Vale Solo es uno Eh, hay uno pala Flipping Arriba el ratón cae Gente, allá He rotao, eh Eh, sandwich AWP si me piquea Le he dado, he ido para atrás Sandwich me está picando Eh, hay otro más side Le tiro un bolo a la bomba, vale Tiro un bolo a la bomba No puede plantar Estoy llegando, estoy llegando Flashe una, vale Flashe una, no mires Tira, tira Flashe otra Tira Abajo cerca a mí uno Arriba no hay nadie, ¿no? No, está a la derecha Disparándote, ¿no? Sí, ahí está Otro cerca Buena, coño, buena Lolazo, pero ¿y esta gente dónde está? Tranquilos, tranquilos Ahí les tienes uno Ahí estamos ¡Que se te ven las piernas, monstruo! Ya está Medio, medio, medio Tranques, tranques, tranquilos Eh, ¿dónde? Con, 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 con... A la izquierda Sí, sí, conector izquierda Sorry, mala mía Está a la izquierda conector Esperad al tiempo y os lo coméis ¿Cuánto jungla? Espera, espera, espera Espera el tiempo, espera el tiempo Espera el tiempo, espera el tiempo Os flasheo, ¿vale? Va a flash, va a flash Go Vamos ahora, vamos ahora Muy bien, muy bien Muy bien esperado el tiempo, eh Quédate cerca, quédate cerca, cerca, tenche A la derecha ahí Tengo... Ahí a la derecha, así No, no piques, no piques ¿Tiras tú? Medio, molo Ok Tiras tú Uno B, uno B, uno B Tiro Tiro Tiro, y ahora meto mi humo Norrus, Norrus, Wolf and Trunk Te voy a tirar las flashes fuerte de esto, ¿vale? Y limpias Pídeme las flashes cuando quieras Tengo... Vale Tira Tiencha Tengo una vp en base, ¿vale? Nadie O sea, en base, madre mía Eh, tengo uno en medio Tira con nada Hay uno en el fondo Hay uno en el fondo Uno medio, no puedo Exacto, voy a tickets, vale Voy a tickets Cuidado con esto Conector, ojo Conector Eh, uno arriba Tiro Nate Muerto Cuidado con esto, cuidado con esto Cuidado con esto, cuidado con esto Tranqui, tranqui Tengo uno... Uno medio Tírame la M4 Si puedes coger la AK, tírame la M4 No hay nadie con Héctor No, no, parece que no Ve, ve, ve Son tuyos, Lobo Apoyo, voy yo, roto yo Buena Lobo Buena No es la bomba Estoy contigo Lobo, te tengo arriba Cuando disparas ya asumas tú No hay nadie, no hay nadie No veo a nadie Vuelta uno, la bomba no es Cuidado, Tensea No lo tenéis ahí No lo tenéis ahí Muerto No entra nada, creo Plaseo una Plaseo una Muerto uno Muerto uno Para ayudaros Buena Franky, ¿no ves? Vamos a puerto Buena ¿Habéis jugado? Es que lo tengo muy ganado ¿Sabes? Tense Estoy ahí dentro, no me esperan Pues eso sí que es verdad Lo único que a veces... ¿Te meto molo yo? Dime, dame, dame, dame Dime, dame, dame Lo meto yo, lo meto yo Apoya Frank, apoya Apoya No te pies Buena, yo estoy a 20 de vida Apoya Mira, mira, pinto No, medio No, tenemos que volverlo que es así, chavales Con, 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 con Me tiran el humo No, te puedes ir al chai Te puedes ir, Frank Me voy a tickets, eh, Stax ¿Lo tenéis? No Lobo, estás solo, pero confío en ti No tienes que estar ahí, Frank Si está Tense ahí, eh Tense, te tienes que acercar Ve, ve, ve Ve gente Buena, lobo Buena, lobo, con otro ¿Te llevas otro? Vale, vienete, vienete Muy buena, lobo Venga, va Lo hacemos, eh Ay, me pilla, tío Qué suerte Me tengo a la izquierda, yo Pasa, bueno Lo tengo a la izquierda, yo Eh, por plete, loco Hostias Joder ¿Qué hemos aprendido esta ronda? No hay que piquear con el tío No hay que volverse greedy piqueando en medio No hay que abusar de ventana, Black Hay que, hay que hacerlo como toca Coño Nadie Nadie El Lobo, tranqui, tranqui ya, tranqui ya Con estos monos No hay que ha visto, free kills ahí Os tiro a tu humo, vale, Stax Te tiro a tu humo Este tío se ha ido para atrás corriendo, eh Tengo con estos, no con estos Con estos es mío Están ahí, son tuyos, Blue Stax Para cuando se vaya el humo te tiro flash si quieres limpias Vale, sí, mételo Vale, arrímate, arrímate Otro, otro más, otro más, otro más Otro más, otro más Otro más Bomba Moleo la bomba, vale Voy por su base Voy por su base Se nos habrá colado un conector a lo mejor Cuidado Voy por su base Entro por abajo, una, dos, entro Está ahí, está ahí Sí, 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 está ahí Sí, 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 lo tengo, lo tengo ¿Conector? ¿Se va para atrás? ¿Estoy Welfand? ¿Se ha ido para atrás? Nooo Con AWP, el conector no tiene tiempo Lobo, tranqui ¿La pillas? ¿La WP? Sí, ya la WP Bueno, Welfand, espera, no la pillas Eh, la tía Welfand La tía Welfand Flipping, la tía Welfand Esa inserio ¿Se van? Huyen, amigos ¡Están huyendo! Esto es lo que pasa cuando jugáis Cuando jugáis serios Cuando jugamos serios Cuando jugamos serios Cuando jugamos como toca A mí lo que ocurre, chavales Lo estáis haciendo muy bien Mejor partido hasta la fecha ¿Está el tío humo? ¿Dónde? ¿Dónde vas, Lobo? ¿Qué estás haciendo ahí el bailecito? ¡Llame la plan! Uy, yo lo he dado el baile Bueno, ya iba a hacer una locura yo Tengo uno medio con AWP ¡Tensi, cambie! ¡Tensi, cambie! ¡Tensi, cambie! Medio AWP a la derecha ¡Voy! Moreno Mire, yo con ahí... Ahí me he calentado Ahora su rifa Me apostaría a Arco Que entrara alguno ¿Uno? ¿Uno? Pues es B ¡Ojo, ojo, Arco! ¿Lo quieres le bueno? ¿Nadie? No, no Pues ahora, cuidado, Arco Yo lo tengo Yo creo que está troleando el cabrón ¡Buena, vuelva! Hacemos freestyle lo que queda, ¿vale? Porque son 3 y 2 bots Divertido es que hemos hecho... 11 rondas perfectas Bueno, 10 rondas perfectas casi Ahora no te dicen nada, ¿eh? Entuchad, ¿eh? Entuchad, ¿eh? Ahora no te dicen nada en tu chad Digo, Flipin Te quedes mal, ¿eh? ¿Cómo estás? La verdad es que es la partida que más calma... Ve nadie, ¿vale? Ve nadie Estamos haciéndolo todo, ¿eh? ¿Habéis visto que he calmao a ti también? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta la rata! ¡Ja, ja, ja! Están aguantando... Joder, se están aguantando, tú ¡A uno de vida! ¡A uno! ¡Oh! Nos dice que somos muy buenos como equipo Que si nos hemos... Que si hemos considerado... Jugar una Major Bueno, Wolfan El Wolfan, sí Dile tú que sí, Lobo Pásale el stream del Wolfan Wolfan, que se meten a ver todos los portugueses A ver qué dicen A mí lo que me hace gracia es que lo empecé insultando Y han pillado No sé dónde está, Lobo, yo estoy en medio ¡No me lo creo! ¡Oh! 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 Porque solo son tres, ahora van a coger los bots Se están enfadando con nosotros Se han enfadado con otro porque estamos frackeando en matchmaking Que espabilen Vale, vamos a ganar esta mierda ya, va Sergio, amiguinho portugués Nosa Nosa Amigos Amiguiños Jugando Por la noche Muito gustoso Muito gustoso Som estrategias No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Como que no tiro ni os no ¿Por qué no tiro ni os no? ¿Tメes ni os no? Yo tengo que tirar el mío No, que vamos a hacer la táctica, Wolfhan La de... Vete para el medio conector Lo tiro ya yo Sí, sí, ya Vete para el medio conector Sí, sí, ya Lo tiro ya yo Sí, sí, ya Voywarfans Te tira la flash, Warfa, te tira la flash Tírame la flash, tírame la flash, tírame la flash Tense, venga, vamos, tense, tense Hola, para dentro, conector, conector Rosia, conector, sin miedo Rosia, conector No, no ha caído entonces, eh Tirao esta, tirao esta Venido, venuda traca Planteo, planto aquí No ha caído ni un humo 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 Coño, yo he practicado el de 128 No es el de 64 Te ríen del humo del black Pero que yo he practicado el de 128 No es mi culpa ¿Dónde vas? Nice smoke windows by the way Espera que lo repito Repite lo moreno Repite lo tenso Es que este humo Dime si cae bien el tuyo Te digo ¿El tuyo ha caído bien? No Vale, mírame el mío ¿Cómo ha caído el mío? ¿Tense? Perfecto Tíralo Pero el de flipping vale para todo Ha caído Ha caído el mío Como tirado Coche No hay fuego 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 ¿Tenéis que entrar vosotros antes que yo desgraciaos? ¿Como os esperáis poner putas frags? Os desgracio Métete para aquí Métete para aquí Métete para aquí Hay otro Hay otro, hay otro. Ah, ya, ya, ya lo he oído. Me voy a hacer la tuya, Flippin, la que has hecho tú hoy. ¡Haz la teón de ellos! Otra ventana, eh. ¡Eh, la derecha, Tawin! ¡Hombre, esto es tuyo! ¿Bueno? ¿Bueno, tranqui? Bueno, no la perdáis, chavales, juntos. Ojo con el alguno ya. Sete uno ya. Sete uno ya. Mira, pobrecito. Tickets. Cuidado, Frank. Frank ha plantado mal, eh. No ha plantado para con el Thor, Frank. ¡Tú, el de corta! Thor uno. Yo estoy seté, seté. ¿Y este qué le pasa? Mírale. Ojo. Tres, dos, uno. Ahora sí. ¡It's fantastic! Me voy a meter humo de medio, que me sale bien. Díselo al Black, díselo al Black. Díselo al Black. Díselo al Black. Una más, una más. Menuda pelea. Me voy a dar a ver si, me voy a dar a ver si cae bien. A mí no me salen de corta, tío. Pero a lo mejor porque el trucho también le doy 128. A ver. Creo que ha salido mal. Me ha matado uno de la izquierda. Ese Tenser, ese es tu molo, eh. Qué molo, cabrón. Tienes que meter un molo ahí a la izquierda. En, en, en conector. He perdado, Franky. En fin. El Tenser no tiene que meter un molo conector. Ah, Warfan, Warfan. ¿Cómo hace? Sí, 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 el Warfan. El Warfan está en modo diablo. A ver, vamos a... Dale, 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 dale. CT, Warfan, CT. CT, CT, Warfan, tickets. ¡No! ¡Oh!